Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, estamos aquí para probar la beta abierta del juego BlazBlue BlazBlue, no sé si se puede decir, pero bueno, este juego se puede encontrar en la eShop de la Switch, obviamente Es gratis, básicamente como dije es una beta abierta, tiene modo online para jugar y pues es lo que vamos a probar ahorita Voy a jugar con un amigo, con mi amigo Dan, lo malo es que no estamos en llamadas porque él no es mucho de llamadas y todo eso Bueno, sí, sí es mucho, pero no le gusta tanto y pues vamos a jugar, ¿no? De hecho más bien, se hace que no le gusta que grabemos la llamada, así que por respeto a él no le comenté que lo hicieramos en llamadas Y bueno, a ver, algún día después a ver si lo convenzo para jugar en llamadas, pero ya se dan otro momento Dan Ah, guiño, guiño, digo que Bueno, vamos a jugar, bueno en la beta podemos jugar combates pues contra computadoras O entrar a un lobby, que de hecho hay un montón de salas para jugar Y de hecho aquí me pasó el... en cual está él, está en la 6 nivel 3, ok, perfecto Ok, aquí, a ver, ahí está Dan, de hecho ahí está Dan Kuzo, hola Uuuu, esta skin me la compré yo, o... no sé si dice skin, bueno para estar aquí, básicamente Te dan al principio como veinte mil puntos, algo así, y... ¿sabes que está muy fuerte en la música, no? Espérense, a ver, vean mi... mi teleup, escate, ¿cuál es el botón para bajarle? No voy a cambiar de canal, no, esto va a subir, ahhh, te tengo que subir con la mano porque... no tengo el control, a lo perdí, pero bueno A ver, esto está Dan, es este, si es este, esto no se usa el chat de voz y enviar emojis y todo, o estas cosas, oh, bueno, luego emociones aquí como, wow, se desmayan, falta otro, ok, vamos a jugar Básicamente es un juego de pelea, no sé si... bueno, se hace que este, esta serie de juegos es bastante conocida, ya han salido bastante juegos de este supongo, no sé si vi uno de 10 o de 3Ds, no sé, mejor me estoy equivocando, ¿verdad? Pues es la primera vez que yo juego un juego de estos, ya lo estoy probando, obviamente, porque me llamó mucho la atención Y pues, eh, soy un interesante juego, está bastante genial, bastante divertido Y los controles están, a lo que cabe, bastante buenos, a ver, espérense que... el juego está bien A ver, ok, ahí está, perfecto Ah, yo ya tenía estos personajes elegidos de cuando jugué con Dan, ayer Así que bueno, de hecho ahí se ve mi racha de victorias, bueno, mis victorias, básicamente Así que bueno, ah, también ahorita voy a ver si puedo convencer unos amigos para jugar Splatoon en llamada, a ver si quieren Y entre ellos está mi amigo Ángel, no sé, a Miu, básicamente, un conocido de este canal, así que bueno, a ver Lo bueno de jugar contra Dan es que no hay tanto lag, porque somos de la misma región, básicamente Pero cuando jugaba contra gente de otro, bueno, aleatorio, básicamente, hay un montón de lag Pero al principio, luego ya en batalla como que se quita un poco Pues sí, hay un montón de combinaciones de ataques y especiales, por ejemplo, el que acaba de hacer Dan, que me está destrozando Y me explicó cómo hacer ese especial, pero no me sale, lo intenté así y no me salía Toma, 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 toma Yo la verdad no sé cómo jugar todavía, sino que aprieto todos los botones, la vieja confiable Y de repente salen cosas bien chidas como eso Espérense que, yo pensé que era la barrera de la izquierda y me está destrozando Vamos a cambiar de personaje, espérate, para que se recupere un poco Vamos, la chica está de la... Vamos, ok, la gané, ah, ya gané, ah Bueno, también las partidas son bastante rápidas, por lo que estamos viendo Y, pues bueno, está bastante bien, les digo, hay muchas combinaciones de ataques, de cualquier cosa, hay muchos especiales Bueno, pero no se llaman especiales, de hecho me había dicho Dan cómo se llamaban Pero se me olvidó, básicamente, pero la verdad está suave el juego Ahorita cambia de personajes Hagan de cuenta que cuando nos unimos aquí en batalla son al mejor de tres Entonces después podemos... se sale y puedes cambiar de personaje y tal Así que, bueno Ok, aún no sé si comprarlo, eh, no está, al parecer no va a estar tan caro, se hace que son como 40 dólares Que no es demasiado, demasiado caro, por ejemplo hay juegos más caros de 60 Ah, me decían, no, no, me agarré el combazo De hecho, Dan tiene un combo en pro que es en el aire, me mantiene como dos horas ahí en el aire flotando Está ahí en Shida, ahora quiero cambiar Déjame... Los combos también atascados, eh Toma Ah, mira, perfecto Y a mí me sale un combo Cuidando donde está, vio qué Ay, cuidado A ver, así algo bien en Shida, si apretaba, ah, en el aire, eh Como que ese del transporte también, pero... A ver, lo fallé por poquito De momento yo tenía el juego en inglés, porque se puede cambiar el idioma, pero ahorita lo puse en japonés para probarlo Para ver cómo se escuchaban las voces, está bastante bien De hecho, la adaptación en inglés está bastante decente, eh Yo la verdad, de adaptaciones en inglés de doblaje nunca me han gustado, pero... Esta sí, la verdad Bueno, me gustan más en inglés que en latino, la verdad Como que en latino algunas sí están buenas, pero... De repente como cosas no me gustan Perfecto Ok, activo el modo Shit Tear Dijo que Que es que no sé por qué él nunca me funciona, no sé qué hace, la verdad A ver, con cuidado No, me mata Estamos muy parejos, eh Nooo ¿Qué hizo? Ok, activo también el modo Stick Ok Vamos, tú aprendas con los botones Dale, dale, dale Va a estar el problema, no sabes qué estás haciendo con tu vida Ah, maldición Bueno, bueno Ok, vamos 1-1, la siguiente ya... Pues decide quién ganó De este round, no sé Ok, ganó Dani, ahorita cambiamos de personaje Ok, sí ganó, sí Normalmente cuando jugaba el primer día que salió la beta Siempre se salían a la primera Y se hace que da por él Porque decían que Tienen mucho de la que conmigo Oh, que le pegó la mesa perro Que le muevo todo el terremoto aquí Yui Pero a ver Vamos a ver que Cómo nos va en esta Si ganó Gané Si pierdo, pues perdón Wow, aquí perdón Ok, no sé, me gusta mucho esa frase, está genial Juan Rompe el cliché de lo de ¿Cómo se llama? De... Preparados, listos, ya Toma Toma Ok, vamos Tengo que dejarse Manco Ah Vamos, mira Ahí podemos enlazar así con el ataque de compañero No, pero lo malo es que si lo empieza a golpear cuando le hago el ataque del compañero Pues también lo golpea y se hace daño y es un problemón Toma Toma Ok, lo grabé, perfecto Es el único especial que me sé, o sea, no sé cómo hacer los otros Me dijo que algo con media luna lo intenté la otra vez y sí me salió, pero nada más una vez Cuidado Cuidado No Ah, maldición, me hubiera cambiado Vamos, vamos, vamos Ahí está Tenga Ok, perfecto Activa el modo de esta cosa, está apuntando los botones Ok, bien Actívalo, actívalo Ok, lo activo él también Pero no le sirvió Ah, toma Ok, adiós Y la verdad se ve bastante bien el juego, en lo que cabe Y la verdad se ve bastante bien el juego, en lo que cabe Wow, perfecto, ya casi alcanzarán, eh, lleva 25 Ok, empiezo con este Asama y Shie, ok Y la verdad es que son de varios, eh, son, como que se dividen en... No sé qué sean, la verdad, en qué, entonces no sé nada del juego Y la primera vez que lo hago juego Supongo que son como franquicias de juego diferente, o... O no sé Algo así, algo así Ok, perfecto, vamos Ok, buena Ok, este como que hace ataque a distancia y luego se pega, eh, eh Saca cosas del cuerpo, wow Los traones, ah, eh, bloqueo, me golpea Eso no se vale Ok, cuida, 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 cuida Mira, si le hago así, ah, maldito Ay, Dios Toma, toma Toma Vale, vaya, estoy haciendo el espacu... Guau, la mato No, luego la gavalla también Vamos, vamos Dale sus, maldito, se hace que para que la mata Ahí está, ahí está, buena, buena Ahí está, buena, buena No, salta, o no sé, ah Es que me confundan, de repente es uno que ataque en lateral y luego hace ese Toma Vamos a trabajar el equipo Ok Que, que lo saque de Yoki Perfecto Ok, adiós, primera para mí, bien Bien Estos son de Persona 5 El juego La verdad es que yo no comencé el juego hasta que vi lo, eh, Goti Bueno, si se llama así, no, de la Comisión de Juegos Que estaba nominado para muchas, muchas categorías ese juego Ah... Si, espera, a lo mejor me estoy equivocando, se hace que me equivoqué Ya no lo voy a cortar Bye El pro A ver Si ya no está llegando, ¿no? No sé, aparte de que es una demo, viene con bastantes personajes, bastantes escenarios También se puede cambiar la música, lo cual está genial Que suave, ¿no? Toma Toma A ver, Pati, necesito cambiar Ah... No tocar los dos Bye Luego le hizo un montón de daño Ah... Mira, ese es el combo infinito, ok Espérate Ahí voy Toma, toma, toma Uah, trabones Con cuidado, con cuidado No Uy, yo ¿Qué hizo? Vamos, que cambio, en lo que cambia, también se aprovecha para recuperarse, así que está bastante bien eso Yo le debería hacer eso también Ahí va, vamos No, salta, maldición No hace tanto daño, bien, bien, bien Oh, oh Vamos Vamos Perfecto A ver si bastó con eso Si bastó No, no bastó No lo recupero Pero yo te hago esto Ah... Ok, activo esto Toma Perfecto Perfecto, uno menos, pero queda otro Ay Dios No, 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 no Salta Perfecto Oh, Dios Cuanta intensidad Bien Le quitaba protagonismo Le quitaba protagonismo Ok, minuto 13 Todavía tenemos tiempo o lejos aquí Vamos con otra, vamos con otra Se ve una moto afuera Pues esta es la primera vez que uso estos dos personajes, así que no se como me vaya Pero igual siempre con todos hago lo mismo, así que como queda un poquito de guay que personaje elija A ver, ahí va, toma esto Es un combo conjunto Bastante OP ¿Qué? Otra vez lo hice El spam me decían Ok, con cuidado, con cuidado Ok, me la volvió Ok, aquí es donde debería cambiar El lag Que con cuidado Toma, a ver que tan rota está esta No, le está su paraguilla A ver, fíjate, calmado Mi gatillo A ver, cuidado Toma Lol, está buena esa Vamos Dale, dale, dale Ah, me hicieron el pino para morirse Perfecto, está buena este Ah Pues no tenía mucha vida que digamos, eh Oh, cuando me hizo tanto daño Ok, aquí vamos esto Vamos, oh Toma Toma Y... Ok, lo van a estar débil y yo tengo casi toda la vida, eh Toma No Ah, lo golpeé Ok, perfecto Buena Ok, 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 ok La chica esta es muy, eh, tiene muy poca vida, o no sé por qué me la mataron tan rápida, ni me di cuenta Ok, jay, buena Ok, como una mary poppins Ok, como una mary poppins, hoy sí Y hablando de eso, eh, hay una, bueno, hoy fue al cine, y saliendo vi, pues, no sé por qué siempre, como que en el pasillo para salir ponen las películas que a futuro van a salir, y luego sale la de mary poppins, les decía el regreso en mary poppins y, qué pena, yo nunca vi la primera, así que a lo mejor un ánimo y goesan, por curiosidad, nada más y hay un montón de películas de terror no sé por qué o sea en exagerados ahí era nada más una pared llena de puedes carteleras de pues de películas de terror tiempo a la chica que genera la hoy dios cambió el cambio que yo no me fijo que le están pegando y es que como que la animación de que le pegase el gato esto va a doler que no hay patria vamos vamos a mate perfecto no maldición me aplicó a activa esta que no sé qué hizo agua y que hay justo encima de él vamos vamos dale dale no pero dale no te que no te pegue no tan cerca y tan lejos oh oh no cuidado maldición no estoy a un golpe ah maldición buena buena no el gatillo ok bueno uno uno el que dan esta ya gana que si el cansa va a dar no si voy a ganar estas dos no de hecho si voy a ganar esta ya voy a ganar así que ok bueno vamos última les digo el juego está divertido está entretenido pero si aún no necesito ver los controles bien y de hecho en la beta no no está en modo cómo se llama entrenamiento no está desbloqueado y así mínimo podrían pues a prender un poquito no ok ahí voy uuua el con cuidado con cuidado o el como infinito no 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 necesito cambiar uuua ¿qué pasó? ¿no había cambiado? se llenó la memoria en lo que estaba batallando aquí así que bueno me voy despidiendo me voy despidiendo porque no sé cuánto vaya a aguantar así que espero que les haya gustado este video gracias a Dan por jugar conmigo y pues nos vemos en el siguiente video chicos les recuerdo que lo pueden descargar en el iShop y bueno adiós chau 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 chau